Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo número 1, Lucas capítulo número 1, aleluya, verso 26, Lucas capítulo número 1, verso 26, Dios es bueno, gracias por la entusión, lo voy a repetir, Dios es bueno, eso es, Lucas capítulo 1, verso 26, comparta la palabra del Señor para que seamos igualmente edificados, mira lo que dice la poderosa palabra del Señor, Lucas 1, 26 en adelante, dice, Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios, ¿por quién fue enviado? Por Dios, mire eso, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, o sea, comprometida, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, y entrando el ángel en donde ella estaba, acuérdense de esa frase, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Saludos, saludos, muy favorecida, el Señor es contigo, bendecida eres tú entre las mujeres, mas ella cuando le dio, se turbó por sus palabras, y pensaba, que tipo de saludo sería este, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, ¿cómo se llamará? Jesús, de nuevo, ¿cómo se llamará? Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, o sea, sobre Israel, para siempre, mire esta declaración, y su reino no tendrá fin, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, este es el sexto mes para ella, la que llamaba Estébil, porque nada hay imposible para Dios, lo voy a repetir, porque nada hay imposible para Dios, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia, repito el verso 35, marcalos y tenga la posibilidad, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios, que tal si usted le estrecha la mano, que le quede acerquita, y le van a decir, manifestando lo del Espíritu, digaselo a alguien, manifestando lo del Espíritu, como que se lo está creyendo, vamos, manifestando lo del Espíritu, eso es, eso es, manifestando lo del Espíritu, Señor gracias te doy, si usted tiene una alabanza de labios, puede pronunciarla, porque el Señor está en su Santo Templo, Él está en este lugar, Padre te damos gracias, te exaltamos, te bendecimos, damos honor y damos gloria, Señor, a ti, pido Padre Amado, Señor, te ruego por favor, que mientras comparto la semilla de tu palabra, la misma Padre Amado, Señor, caiga en buena tierra, y produzca el 30, al 60, y al 100 por uno, ruego que tu palabra sea la necesaria, para avanzar lo que está detenido, para Padre Amado, poner vida a lo que estaba muerto, para levantar lo que estaba caído, para sanar lo que estaba enfermo, para libertar lo que estaba cautivo, que en el nombre poderoso de Jesús, nombre en el cual hay autoridad, nombre en el cual hay poder, Señor, mientras tu palabra es predicada a la misma, Señor, comience a tener un efecto transformador en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, y aún de familiares a la distancia, aún de aquellos que puedan estar escuchando nuestra transmisión, ruego que la unción de tu Espíritu Santo fluya, Padre Amado, para levantar, para sanar, para libertar, para vivificar, para apasionar, que todo lo que tú determinaste hacer, desde la eternidad, para este día y para esta noche, para esta casa y para los que estamos en este lugar, se ha hecho Padre Amado, de forma radical, firme y contundente, que hoy sea una de esas noches, donde podamos decir, que el cielo se una a la tierra, y que sea hecho aquí, todo lo que es hecho allá, sea desatado aquí, todo lo que es desatado allá, sea manifiesto aquí, todo lo que es manifestado allá, querido amigo Espíritu Santo, querido amigo Espíritu Santo, honro tu presencia y honro tu ilusión, te honro querido amigo, te ruego que por favor me ayudes a predicar, sabes que es imposible predicar si tú no me ayudas, dependo totalmente de ti Espíritu Santo, honro tu ilusión y voy tras lo que tú quieras hacer esta noche, será como tú digas, cuando tú digas, y como tú digas, Espíritu Santo de Dios, pero sobre todo te ruego que por favor, en medio de tu pueblo esta noche, tú lo hagas una vez más, restaura una vez más, levanta una vez más, vivifica una vez más, sana una vez más, transforma hogares una vez más, mete tu mano en matrimonios una vez más, Padre amado, que vuelvan a cobrar vida las promesas una vez más, que todo lo que tú habías hablado, venga cumplimiento una vez más Dios, en el nombre poderoso de Jesús, de quien soy y a quien sirvo, ruego que el fluir de tu palabra, Padre amado, y la atmósfera profética tuya Dios, sea establecida, Padre amado, gracias de antemano te doy por todo lo que tú has de hacer, en el nombre de Cristo Jesús, Amén Señor, y Amén Jesús, ajúntele las palmas y denle un aplauso fuerte a Cristo, Amén, Dios es bueno, Cristo vivo, que viva Cristo, que viva el Rey, no puede sentarse, no puede tomar su lugar, como diría un amigo predicador, en sus marcas, listo, y fuera, ¿sabes? vivimos en uno de los tiempos de mayor avances tecnológicos, y en uno de los tiempos de mayor informática, el nivel de información que corre a través, literalmente, de las redes sociales, a través de las plataformas, a través de los medios de comunicación, la información, literalmente, continuamente, está en movimiento, de hecho, la información, es ese elemento preciado, del cual todos queremos tener acceso, de alguna u otra manera, la información, es uno de esos elementos, que brindan poder, por así decirlo, cuando se es adquirido, por lo tanto, usted va a darse cuenta, que las redes sociales, las plataformas, los medios de comunicación, todos están basados en informática, los medios de comunicación, noticieros, prensa, radio, televisión, necesitan información, para poder impartirla a los oyentes, cuando mira las plataformas, todas giran, en que alguien postea, una foto, brindando alguna información, en que alguien, porque algún estado, brindando algún tipo de información, compartiendo algo, que tal vez estaba en su poder, y lo hace ahora público, por lo tanto, se basa también en información, de hecho, la información en ocasiones, es tan necesaria, y la gente comienza a desesperar, por la información, que es por adquirir información, que personas, llegan donde brujos, donde santeros, donde babalaos, donde satanistas, con tal de ocasiones, hazme algún trabajo, que yo sepa, lo que me va a venir, hazme algún trabajo, que me diga, como va a estar mi futuro, hazme algún trabajo, que me deje saber, como va a estar, de aquí a seis meses, o a un año de mi vida, porque desean adquirir, una información, de hecho, los gobiernos, inician guerras, por información, hay todo, literalmente, todo una, el departamento, que está basado, en información, que se recibe, para mantener, la seguridad, de la nación, conocido como, seguridad nacional, es el departamento, de informática, filtran información, que llega, ya sea de ataques, terroristas, ya sea de ataques, cibernéticos, todo para mantener, el orden, y la paz, dentro de la nación, y la seguridad, todo basado, en información, y cuando usted mira, literalmente, el libro de Lucas, Lucas es médico, Lucas tiene una habilidad, de poner detalles, donde yo no los vería, así que Lucas, comienza a narrar, lo que nosotros leímos, que es el anuncio, de la llegada, de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, cuando Lucas, comienza a escribir, Lucas comienza, la narrativa, diciendo, que era el sexto mes, y el ángel Gabriel, había sido enviado, por Dios, a una ciudad, llamada Galilea, una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, ahora yo quiero, que usted entienda esto, de repente Dios, determina enviar, un ángel, el ángel, va con una asignación directa, y va al sexto mes, al sexto mes, de que, cuando usted lee, la historia completa, se va a dar cuenta, que era el sexto mes, de embarazo, de Elizabeth, que era prima, de María, ella estaba embarazada, de Juan el Bautista, aquel que abriría camino, a nuestro Señor Jesucristo, va conmigo, por lo tanto, mientras, es el sexto mes, de Elizabeth, algo va a comenzar, iniciar, en la vida, de María, algo está a punto, de cambiar, en la vida de esta mujer, algo está a punto, de girar, y de hacer un giro radical, en su vida, de repente Dios, dice el ángel, vas a ir donde María, y quiero que le des, esta, información, vas a ir donde ella, y quiero que le impartas, esta información, cuando le dice, vas a ir donde ella, le dice, vas a ir donde esta mujer, es una virgen, que está comprometida, en otras palabras, es una dama, es una mujer, que está ya comprometida, para casarse, se cree que María, era entre 17, a 19 años de edad, o sea, estamos hablando, todavía de una muchacha, sumamente joven, y en medio de la dinámica, dice que, está comprometida, con un barrio, que se llama José, de la casa de David, el nombre de ella, es María, y le dice, y entrando el ángel, donde ella, estaba, mire esto, le dijo, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú, entre las mujeres, cuando yo comencé, literalmente, a observar el pasaje, el ángel, tiene la determinación, de llegar, donde está María, para darle una información, en esa información, hay encerrada, una promesa, y en esa promesa, está encerrado, el cumplimiento de algo, que Dios ha hablado, daba conmigo, y de repente, el ángel, llega donde está María, y esto es muy importante, porque, porque escuche esto, María, no llega, a donde el ángel, el ángel, llega, donde María, lo voy a repetir de nuevo, María, no busca al ángel, el ángel, la sale a buscar, a ella, el ángel, por mandato de Dios, llega, a donde está ella, a donde ella, estaba usualmente, e interrumpe, lo cotidiano del día, para darle una información, que cambiar, el resto de su día, por eso, me llama la atención, que dice, que el ángel, entró, donde ella estaba, yo no sé, si usted puede creer, conmigo esto, pero yo estoy creyendo, escúcheme bien, que no es que, esta vez, está buscando, ciertas cosas, pero es que, desde el cielo, ya Dios ha determinado, que ciertas cosas, comiencen a alcanzar tu vida, que ciertos ámbitos, del espíritu, comiencen, a acercarse a ti, que ciertas promesas, comiencen a manifestarse, yo creo que aquí hay gente, que en ocasiones, ha perdido un tanto, la esperanza, y ya no estás creyendo, que algo viene, pero tengo que decirte, que ya del cielo, dieron una orden, establecieron un comando divino, hay una orden celestial, que no hay infierno, que la pueda romper, no hay diablo, que la pueda alterar, no hay enemigo, que pueda quebrantarla, le está diciendo, vas a ir allá, vas a llegar a Kansas, vas a llegar a Missouri, vas a llegar, donde esa madre, donde ese esposo, vas a cambiarle el curso, con la información, que le vas a dar, sabes una de las cosas, que me llama la atención, es que dice, que el ángel entró, donde ella estaba, tómalo por lo que vale, pero aparentemente, pareciera como que María, estaba haciendo algo cotidiano, lo que usualmente ella, hacía, ella estaba en lo normal, un poco más contemporáneo, hubiese estado echando la ropa, posiblemente la lavadora, me va siguiendo, ella estaba en lo normal cotidiano, ella estaba haciendo, lo que usualmente hacía, y de repente, mientras ella está haciendo, lo que usualmente ella hace, en un día común, y corriente, de repente, llega un ángel, que interrumpe, lo común y corriente, para atraer, a nuestro ordinario, es por eso, que yo creo, que el creyente, debe siempre andar en expectativa, y discerniendo, lo que el espíritu sabe hacer, porque, porque tú no sabes, que días extraordinarios, que días ordinarios, pueden ser transformados, en días de gloria, que días comunes y corrientes, es donde Dios suelte el milagro, que días normales, es donde Dios toque a tu hijo, en días normales, es donde Dios toque a tu casa, en días comunes y corrientes, donde tú estás en lo normal, y en lo cotidiano, Dios te sorprende, trayendo algo totalmente distinto, a lo que tú estabas acostumbrado, y yo vine a hablar con gente esta noche, que está creyendo en el espíritu, que Dios va a cambiar días comunes y corrientes, en tiempos de milagro y de gloria, en tiempos que van a cambiar el escenario de mi familia, yo hablo con personas que están creyendo, bueno, hoy es un sábado más, que tal si yo te digo que este sábado, Dios cambia el curso de tu vida, Dios cambia el curso de tu casa, Dios cambia el curso de tu familia, Dios cambia el curso de tu hogar, Dios sabe coger lo ordinario, para manifestar su gloria, Dios sabe coger lo común, para traer tiempo de a mi mamía, yo creo que yo estoy hablando, por lo menos con dos locos en el espíritu, que sepan decir, yo voy a echar mano de la palabra, este día cambia mi situación, este día cambia el escenario, este día cambia la adversidad, yo creo que días normales, serán tiempos de gloria, padre 5 arriba, padre 5 arriba, y de días comunes, tiempos de milagros, normales, no había nada extraordinario ese día, era un diablo al mar, posiblemente estaba sacando la ropa de la secadora, doblando, pero Dios irrumpió, y usted tiene que yo, tengo que estudiar algo, cuando el espíritu santo entra en escena, en días normales, la cosa no se queda igual, va conmigo, voy a repetir, cuando el espíritu santo entra en escena, la cosa no se queda igual, y yo estoy creyendo, que Dios ha enviado, escuchen, ángeles ya, comandados desde el cielo, para darte la información, que va a poner un gozo, y una sonrisa nuevamente, para cambiar el escenario de depresión, que todavía estaba subiendo, para cambiar esa lucha espiritual, que literalmente sientes, que no puedes salir de ella, para cambiar ese mismo patrón, del cual has estado tratando de arrancártelo, como que pisas y no arranca, como que nada cambia, y hay veces que literalmente eso, comienzas a bombardearnos, y encerrarnos tanto, que te comienzas a adaptar, a las circunstancias de tu entorno, y comienzas a decir, bueno, pues aquí estoy, como Dios quiere, bueno, pues nada cambia, yo vengo a decirte, que en días comunes y corrientes, como eso, Dios es capaz de manifestar tiempos de milagros, de brindarte una información, que cambiara el resto de tu vida, yo me acuerdo como ahora, escuche bien, cuando yo recibí la llamada en Puerto Rico, de un amigo que es como si fuera mi hermano, y de su pastor, y me dijeron, te sacamos para la Florida, y dije, no gracias, yo te agradezco, pero yo no voy para ningún lado, tuviste que pasar un buen acampo, y me acuerdo que me dice, lo vamos a sacar a los cuatro, cuando de por fin comienzo a entender que Dios, que tenga el asunto, yo le pregunté, ¿y cuándo de la semana que viene, que Dios sale? Y me dice, no, tú sales mañana, un día común y corriente, en 15 segundos, Dios lo transforma en un día totalmente extraordinario, ese es el punto de esto, que Dios no necesita largas horas, para hacer que un día común, un tiempo de gloria, Dios lo creí en un instante, donde su presencia visita tu circunstancia, y la cambie por completo, de forma radical, habrá alguien que lo esté creyendo conmigo, si no yo me pongo la mano y yo miento, y me voy a presentar, y estoy hablando con alguien que está diciendo, yo creo que hoy, no mañana, hoy, algo cambia, yo creo que hoy del cielo, se sale una noticia, que cambia el curso, yo creo que hoy, 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 hay una noticia que se recibe aquí, pero va a tener impacto en México, en Honduras, en Nicaragua, en Puerto Rico, en la República, lo que va a haber alguien que me esté creyendo, yo creo que hoy es el punto, de convergencia, entre las circunstancias que había vivido, y un tiempo de gloria, que Dios me hace manifestar, en días comunes, tiempos extraordinarios, y María está normal, y la andalga llega a donde ella está, la andalga llega a donde ella está, y la andalga te brinda la información, y es algo que a mí me marcó demasiado, vamos a hacerlo en esto, imagínate que tú estás en tu casa, haciendo algo normal, común lo que tú sabes hacer, extraordinario, normal, y de repente se te aparece un ángel, y te dice saludos, buenas tardes, qué bien, cómo te va, eso no es muy normal, va siguiendo, no lo tome ahora, no se pone espiritual, muchos de nosotros nos hubiésemos montado en un highway, me estoy volviendo loco, yo me voy a dar una vuelta afuera de la casa, para que me baje esto, me va siguiendo, y ella de momento, cuando tú miras el pasaje, no se asusta, o no le causa temor la llegada del ángel, y esto a mí me sacudió, él no le asustó el ángel, ¿sabe lo que ella va a confundir a tu Dios? Las palabras que él dijo, porque de momento le dice, María, favorecida eres, el Señor es contigo, tú eres bendito entre las mujeres, y ella dice, ¿y qué tipo de salud es ese? ¿Qué le pasa al ángel? Se chifló, se fue, ¿qué le pasa al ángel? ¿Cómo que muy favorecida? ¿De qué tú hablas? Porque en ocasiones, escuche bien, hay cosas que Dios imparte, que no la procesa a tu alma, la procesa a tu espíritu, y va teniendo, por lo tanto, ella de repente recibe la noticia, y cuando recibe la información, y dice, ¿de qué tú estás hablando? Que eres muy favorecida, ¿por qué tú me estás saludando de esta manera? De hecho, el pasaje dice, que cuando ella le dio, se probó con las palabras, y pensaba, ¿qué tipo de salud es este? Entonces, el ángel, le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hay un principio aquí, que yo logro entender, ¿cuál? Que cuando el temor, quiere invadir mi vida, no hay nada mejor, no hay mejor antídoto, que la gracia de Dios, para saber que yo estoy seguro de su mano. Cuando la adversidad, quiere literalmente, corromper y causar temor, no hay mejor antídoto, que la gracia eterna del Padre, que literalmente es el antídoto, para calmar todo tipo de temor. Y de repente, mientras ella está siendo calmada, porque le está diciendo, has hallado gracia delante de Dios, le dice el ángel, no temas, porque has hallado gracia, y porque has hallado gracia, dice, y ahora, espérate, y ahora concebirás, y darás a luz un hijo. Escuche bien, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, Jesús. Escuche esto, este hijo será grande, y será llamado hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y el reinará sobre toda la casa de Jacob, para siempre, sus reinos no tendrán fin. Entonces María, mira lo que ella dice, entonces María, le dice el ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, darón. Es aquí donde yo comencé a, literalmente, ser confrontado por esta palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú miras, el ángel le brinda la información, que desde el trono del cielo había salido, ves donde María, allá literalmente a Nazaret, y yo quiero que tú le envíes esta palabra, dicho sea de paso, permítame explicarle algo. Nazaret no era muy bien vista en el contexto bíblico. ¿Se acuerdan de un momento dado cuando dijeron, podrá salir algo bueno de Nazaret? Era porque las mujeres de Nazaret, eran catalogadas, o eran tenían un estigma, que eran que se dedicaban a la prostitución. Por eso es que cuando dicen, el Salvador viene de ese lugar, la gente dice, es que es imposible, de ahí no sale nada bueno. Y de momento ahora, se está cumpliendo la palabra, que de los mil y menos preciados, escoge Dios para avergonzar a los santos. ¿Sabes? Nazaret no era el escenario, para que naciera el Dios del Hijo de Dios. Nazaret no era el escenario, para que viniera el Salvador del mundo. Pero cuando a Dios le da la soberana gana, de hacer algo con alguien como él quiera, cuando él quiera, como él quiera, cuando le dé su soberana gana, porque Dios, él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y con quien quiere. Y él no necesita opinión, y decidió ahorita de los hombres. Por eso a mí me encanta esto, porque tú me puedes decir, cuál es tu trasfondo, y yo te puedo decir, Dios puede levantarte con una gloria, para que veas para aéticos caminar, ciegos recobrar vistas, para ver la gloria, a alguien que esté entendiendo. Vamos a ver, el trasfondo no es excusa, para que la gloria de Dios no sea revelada. Por lo tanto, llega Nazaret, da la información, y María dice, oh, compre, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Pero recuerde que lo siguiente, María ahora, de momento se confunde. Recuerde que en la familia de María, ya hay un milagro corriendo. ¿Cuál? Que Elizabeth, la que era estéril, está en el sexto mes de embarazo. En su familia se sabe, que Dios tiene poder. ¿Me va a entender? En la familia de María se sabía, que Dios tenía poder, porque literalmente, le había dado una palabra a Zacarías, le había dejado mudo, y ahora faltaban literalmente, tres meses para que llegara el tiempo del cumplimiento. Por lo tanto, ellos saben, que Dios tiene poder. Pero de momento, aún sabiendo, María dice, ¿cómo será esto? Y después dice, porque yo no conozco varón. ¿Qué está diciendo María? María dice, bueno, la forma tradicional, común, normal, para ser humano, para que quede embarazada una mujer, no está activa, en este momento, en mí. Por lo tanto, esa promesa, le falta algo, para que se cumpla. Esa palabra, no está totalmente completa, porque hay una parte mía, que yo no estoy haciendo. Va conmigo. Por lo tanto, ella está diciendo, la parte que me corresponde, si algo me faltara a mí, yo no la estoy llevando a ejecutoria, porque yo estoy comprometida, pero todavía yo no estoy casada. Por lo tanto, ¿cómo tú me estás diciendo, que yo voy a tener un hijo, que voy a concebir, que voy a quedar en cinta, que voy a estar embarazada, cuando yo literalmente, no he hecho lo que se supone que ocurra, para que una mujer pueda quedar embarazada. ¿Me entendió? Va conmigo. Por lo tanto, ahí pareciera como que, hay una disyuntiva. ¿Por qué? Porque María ahora está tratando de procesar algo, que es del espíritu, con su mente carnal. Y es aquí el mayor problema, que a veces tiene la iglesia, y tiene a veces los cristianos. ¿Cuál? Que literalmente tratamos de procesar, con la carne, lo que fue entregado por el espíritu. Y yo vengo a hablar con gente, que tiene que volver literalmente a gastar, y echarle mano a las promesas. Pero ¿cómo lo hago? Es que Dios me dijo que me iba a bendecir, pero ahora mismo estoy casi en un capítulo 13, de Banca Rota. ¿Y de cuándo acá la caja terrenal, cuadra con la caja del cielo? ¿Alguien me está entendiendo? En momentos dados, pensamos y comenzamos a mirar, cuando Dios te entregó una promesa, y tú dices, bueno, voy a ver cómo yo puedo echarle una manita a Dios, y cómo puedo ayudarlo. Déjame ver. Yo no tengo eso, eso tampoco lo tengo, eso me falta, no poseo ese conocimiento y no te digo. Señor, yo creo que esa promesa es como que era para el vecino del frente, pero para mí no era, porque yo no tengo lo necesario para ver que eso se cumpla. Cuando realmente, cuando Dios te entrega una palabra, Él le da cumplimiento en su soberanía, y no necesariamente en nuestras capacidades. ¿Me va entendiendo? Por lo tanto, yo quiero que usted entienda eso. ¿Por qué razón? Porque terminamos en ocasiones procesando lo del espíritu, con una mente carnal, y lo frustramos. Uno de los mayores retos que tiene un cristiano, es entender que lo que comenzó en el espíritu, se sostiene en el espíritu, y finaliza en el espíritu. Y yo vengo a hablar con gente, que tiene que echarle mano nuevamente a palabras, que comenzaron como a morir, porque empezaron en el espíritu, pero trataste de procesarlas en tu carne, en tu mente natural. Y hoy yo vengo a hablar con gente, que va a decir, si la dio el espíritu, que la finalice el espíritu. Si lo empezó Él, que Él lo termine. Si Él lo inició, que Él lo acabe. El que comenzó la plena obra, la perfeccionará, my God, hasta el día de Jesucristo. A nadie que pueda entender, si empezó en el espíritu, que acabe en el espíritu. Hay un reto tan grande, que en ocasiones lo recibimos. Y es que como, que es bien interesante. Primer mes, tú vas con un fuego, que tú hasta resucitas muerto, si te dejan. Y tú le pasas por encima la montaña. Segundo mes, está el fuego. Le pasas por encima la montaña. Tercer mes, le está el fuego. Y le pasas más o menos por encima la montaña. Cuarto mes, casi está el fuego. y tú vas escalando la montaña. Quinto mes, ya casi no le queda leña al fuego. Y tú casi no trepas a la montaña. Sexto mes, ya no queda fuego. Y ahora mira la montaña, y la montaña te pasa a ti por encima. Es el mismo escenario repetido. Y escuchen, podemos ser puertorriqueños, dominicanos, matematecos, hondureños, panameños, venezolanos. Dios bendiga todo el globo de Raquel. No importa, usualmente termina pasando lo mismo. Quien procesa lo del espíritu en una mente natural, en el área almática, termina asesinando lo del espíritu. De hecho, este fue el problema de los gálatas, por eso el apóstol Pablo le dice a los gálatas, pero un gálatas insensato que habiendo empezado en el espíritu, habiendo empezado en el espíritu, tendrían en la carne. ¿Por qué razón? Porque ahora estaban tratando de procesar con algo natural, lo que era solamente por medio del espíritu. Y hoy yo vengo a decirte a ti que si el espíritu lo inició, deja que el espíritu lo sostenga y que el espíritu lo culmine. A la que me esté entendiendo. Si Dios te dio la palabra de tu hijo, deja que Dios la finalice hasta el final con tu muchacho. Si Dios te dijo que te iba a bendecir, deja que él sostenga la palabra y que él la finalice. Si Dios te dijo que tú y tu casa verías la gloria de Dios y que salvación se metería, aunque tú no sepas cómo, si la inició el espíritu, él la sostiene hasta el final. Él hace que se cumpla, sé que se la hierva, manchítese la flor, pero la palabra de Dios, pero Dios permanecerá para sabrán que el que diga. Si él lo habló, él lo cumple. Si él lo dijo, él lo hace. Fe básica 101. Él lo dijo, yo lo creo. Punto. ¿Me va siguiendo? Yo sé que hay otros ámbitos, esto lo es bien, pero fe básica. Él lo dijo, yo lo creo. Pero no siempre suena el espíritu que se sostenga por el espíritu, que finalice por el espíritu. Por eso es que muchas promesas parecieron como que están estancadas. No, no es que están estancadas, es que están tratando de manifestarse con un elemento que no las puede manifestar, porque un elemento natural no puede traer a luz lo que es del espíritu. Me va siguiendo. No, no hay forma. La lucha más grande que puede tener un conflicto con cristiano, es cuando tratamos como entrecarnada algo que solamente es procesado por el espíritu. Escuche bien, hay palabras, hay información, hay promesas que si las procesas en tu área almática las mata. ¿Por qué? El área almática en hebreo es la palabra nefesh, significa pasiones, deseos, sentimientos y emociones. Eso es una montaña rusa. Eso es un momento como que sí y como que de momento no. ¿A alguien le ha pasado de que yo soy el único? Yo no tengo alito, ¿verdad? Me va siguiendo, ¿verdad? Por eso usted va a ver que en los años que había en momentos dados, cuando no tenía fuerzas para alabar, tenía que hablarse el mismo y decirle, alma mía, alabas a Dios. en otras palabras, yo sé que tú no quieres, pero vas alabar a Dios, yo sé que no además, pero vas alabar a Dios, yo sé que no te gusta, pero vas alabar a Dios, yo sé que no tienes la fuerza, pero vas alabar al Señor, yo sé que no te quieres pero va a alabar a Jehová yo sé que crees que no pero va a alabar a Jehová yo sé que tú crees que no va a pasar pero va a alabar al Señor y hoy yo vengo a hablar con alguien que va a tener que hablarle a su alma y decirle te endereza que hay en el carril ubícate alma mía, alaba a Jehová aleluya alabar al Señor se hablaba, ¿por qué? porque es área elmática el Espíritu siempre está por esto pero el área elmática esa que se combina con la carne eso como que sí como que no como que me quiere como que no me quiere y eso es una indecisión que termina matando y asesinando lo del Espíritu es en ese momento donde comenzamos a decir bueno, pues si yo me voy por aquí corto camino por allá entonces alabamos otro espacio y le echo la manita a Dios yo aprendí en el trayecto Dios no necesita ayuda y que cuando usualmente yo meto la mano termino dañándolo todo lo repito yo aprendí en el trayecto que primero Él no necesita ayuda por eso Él es todo poderoso y que si por alguna causa yo llego a meter la mano meto la mano y lo dañó todo por lo tanto logré entender que lo que comenzó en el Espíritu tiene que ser procesado por el Espíritu pero esa palabra esa frase ¿cómo será esto? es la misma frase que muchos hoy tal vez se están preguntando Dios me dijo que iba a ministrar pero ¿cómo será esto? yo no tengo capacidad para hablar Dios me dijo que vería a mi familia pero ¿cómo será esto? está más partida que manca Dios me dijo que iba a ver la sanidad pero ¿cómo será esto? el cáncer está en metástasis Dios me dijo que iba literalmente a traer un milagro sobre la vida de mi esposo que no le sirve al Señor pero ¿cómo será esto? se acaba de ir de la casa ¿alguien me está entendiendo? entonces esa es la famosa pregunta que comienza a surgir en nuestra humanidad cuando lo de Dios termina siendo más grande que lo de nosotros escuche bien cuando lo de Dios es más grande que nuestras habilidades terminamos preguntando Señor ¿cómo será esto? ¿por qué? porque te ves que no tienes habilidades humanas para poder cumplir lo de Dios y tú dices bueno pues yo creo que Dios se equivocó siempre que lo de Dios es más grande que nuestras capacidades entonces comenzamos a decir Señor ¿será que se puede hacer eso? ¿será que es posible? y terminamos en ocasiones como Marta ¿usted se acuerda de Marta la hermana de Lázaro ya Juan capítulo 12 ¿se acuerda de ella? que en el momento cuando Jesús llega Marta le dice Jesús si hubiese se estaba aquí mi hermano no habría muerto ¿por qué? porque Marta estaba diciendo ¿cómo será esto? ¿por qué razón? porque Marta creía que Jesús si llegaba cuando Lázaro todavía estaba enfermo pero vivo él lo podía sanar pero Marta ya no creía que una vez estando muerto él podía resucitarlo porque Marta creía que Dios aquí sí pero acá no y yo tengo que decirte que el mismo que lo hace aquí es el mismo que lo hace acá él lo hace en el principio él lo hace en el medio él lo hace al final te vuelvo a reiterar si empezó en el Espíritu que finalice por el Espíritu esa pregunta surge en nuestra humanidad todos hemos pasado por un momento particular donde decimos Señor ¿cómo será esto? te voy a volver a levantar y voy a colocar un ministerio poderoso lo voy a hacer de nuevo esperadamente mi gloria Señor ¿cómo será esto? y más si venimos literalmente de haber cogido un cantazo que sentimos que las fuerzas no dan y que los pies nos estamos arrastrando y de momento Dios tiene la osadía de decirte te voy a levantar verás mi gloria Señor tú estás viendo el panorama ahora mismo porque Dios no habla desde la perspectiva humana de nosotros Él habla desde su eternidad y Dios es Espíritu levanta bien es importante que podamos estar en el Espíritu para poder abrazarlo de Espíritu cuando comienza esa pregunta a surgir surge y pregunta ¿cómo será esto? esto no tiene no tiene sentido no tiene no tiene ni pie ni cabeza esto no tiene forma esto no tiene estructura ¿cómo es que yo voy a concebir? ¿cómo es que voy a dar a luz? yo no tengo intimidad ¿cómo sé? yo no tengo todavía esa cercanía pues no me he casado ¿cómo me va a estar diciendo que yo voy a tener un hijo? y de momento el ángel le contesta ¿cómo será? verso 35 acompáñame dice el ángel le respondió el Espíritu Santo vendrá sobre ti mira esto el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el Santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios es aquí donde yo me di cuenta de algo en particular el ángel le dijo lo que va a pasar es totalmente espiritual es tan espiritual que el que va a ocasionar que ese niño llegue va a ser el Espíritu Santo por lo tanto aquí yo encontré un principio que me bendijo demasiado ¿cuál? que en ocasiones cuando tú miras la pregunta de María ¿cómo será eso? ella había una imposibilidad porque por el lado natural no había ningún tipo de acercamiento de ellos por lo tanto ella entendía que las opciones se habían cancelado para ella poder entonces procrear pero cuando el ángel habla le dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti cuando yo comencé a buscar esa palabra venir sobre ti oiga esto esa palabra venir sobre ti es la palabra que llega a pecto mai escucha esto significa algo que viene sobre para traer efectos y para destacar resultados en otras palabras el Espíritu Santo vendrá sobre reposará sobre ti trayendo resultados y trayendo efectos colaterales ante su llegada para que usted me entienda no hay tal cosa como que el Espíritu viene y todo se queda igual eso no existe me perdona pero entonces no fue el Espíritu Santo no hay tal cosa como que el Espíritu Santo el que literalmente en el principio se movió sobre la faz de las aguas viene sobre nuestra vida reposa y pues como que pasó ahí no sé algo cuando el reposa a pecto mai el trae resultados y hay efectos notables ante su llegada ¿no sirve? mire lo que dice el ángel le dice para que eso ocurra para que tu vientre entre en gestación y comience ahora el proceso de embarazo primero el tiene que venir sobre ti y aquí es donde yo entendí un punto ¿cuál? que hay promesas que no han podido manifestarse en la vida de un cristiano porque no le han permitido al Espíritu que venga sobre ellos no, 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 no yo sé yo sé que va a decir yo tengo al Espíritu Santo en mi interior desde que yo vine a Cristo y eso es totalmente correcto desde el momento que fuiste desde el momento que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa dice el apóstol Pablo en Efesios hablando de que el Espíritu Santo viene a morar en el cristiano causando que tú recibas el sello del Espíritu eso es lo que se conoce como el sello del Espíritu ese sello es como una marca cuando tú ves una H en un carro tú sabes que es Hyundai o que es Honda porque es el sello de la marca de esa compañía pues de esa misma manera cuando tú vienes a Cristo el Espíritu Santo te pone el sello que es el mismo de tal manera que cuando el mundo te vea y aún en el mismo infierno diga no, ese no ese es de Cristo ¿cómo es? mirale el sello mirale el Espíritu Santo se vuelve una marca distintiva en tu vida ahora eso opera en ti ahora lo segundo que hace es que el Espíritu Santo está con nosotros Juan capítulo 14 para el verso 17 dice el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis le dice a los discípulos porque ahora está con ustedes y luego estará en ustedes dando a entender que el Espíritu Santo ya estaba caminando con ellos por lo tanto Él está en mí Él está conmigo pero de momento te das cuenta que hay una última faceta y es el Espíritu Santo sobre mí cuando el Espíritu Santo venía sobre alguien había una manifestación de poder cuando usted va literalmente al libro de los reyes se va a dar cuenta que el Espíritu Santo vino sobre Saúl y el que no profetizaba ahora está en una compañía de profetas y comenzó a profetizar de momento va a ir al libro de jueces desde el capítulo 13 al capítulo 15 y el hombre que era común y corriente el Espíritu Santo le caía arriba y con una hija de burro mataba a mi hombre llamado Sansón comenzaba todo eso a cambiar cuando el Espíritu Santo venía sobre él cuando tú vas más adelante al Nuevo Testamento jugante perdón Hechos capítulo 1 verso 8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ahí comenzaba a darme cuenta de un factor de cual de que hay momentos dados que literalmente no ha habido una manifestación de ciertas palabras y promesas porque yo no he permitido que él plenamente repose de hecho la palabra Petumai significa algo que reposa que se queda que vive o que habita en un lugar en otras palabras que el Espíritu Santo viene a morar sobre nosotros pero para que él venga a morar sobre mi vida yo tengo que ser agradable yo tengo que ser agradable para que el Espíritu Santo venga a morar yo tengo que causarle contentamiento al Espíritu Santo porque hay una cuestión de que es inquilino que está seis meses y luego se va es que él desea venir para reposar Juan capítulo 1 verso 29 dice claramente aquel que me envió a bautizar dijo Juan el Bautista me dijo sobre quien tú veas que el Espíritu Santo desciende y reposa ese es el Hijo de Dios ¿por qué está diciendo eso? porque le está diciendo hay dos distintivos para que tú sepas cuál es el Hijo de Dios que el Espíritu Santo caiga sobre él pero no solamente que caiga sino que también permanezca o sea que repose que se quede a vivir y para quedarse a vivir tiene que sentirse cómodo tiene que ser vista a gusto tiene que cambiar ciertas actitudes tiene que cambiar a veces comportamientos por lo tanto cuando comienzo a observar no es que el Espíritu le ha faltado poder para manifestar sus promesas es que en ocasiones me hemos dejado que él repose no es que no tiene ganas de bendecirte es que en ocasiones hemos estado luchando porque hay áreas que no hemos permitido que él repose y yo creo que usted entienda mi amado hermano que Dios nos tienda por departamento tú no le puedes decir a Dios bueno encállate del área de los deportes y el área de la comida que yo me encargo entonces del área de los carros no eso no funciona de esa manera con Dios es todo o nada me va siguiendo Él quiere reposar sobre cada una de las áreas de nuestra vida Él quiere reposar sobre cada rincón sobre cada área sobre cada rincón y renglón de nuestra vida por lo tanto ella le dice el ángel le dice a María para que ese niño venga para que el santo ser comience a gestarse en el vientre es necesario que el Espíritu Santo venga sobre ti y hoy yo vengo a decir a la gente no permitas que pase un solo día más donde la promesa y la palabra se retrase deja que el Espíritu Santo repose deja que el Espíritu Santo venga sobre ti deja que el Espíritu Santo cambia el carácter deja que el Espíritu Santo te forme deja que el Espíritu Santo rompa deja que el Espíritu Santo venga para cambiar deja que el Espíritu Santo te controle la boca deja que el Espíritu Santo te transforme desde adentro deja que Él venga y se quede repose el Espíritu Santo venga sobre nosotros después de que dice el Espíritu Santo lo segundo es que dice y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra nota que el ángel no habla de poder por ningún lado hasta que primero el Espíritu Santo no viene sobre ¿por qué? porque cuando tú miras el pasaje de Hechos 1-8 el primero viene sobre y luego dice entonces manifestará poder pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros por lo tanto el primero viene sobre y luego el empodera otro ejemplo muy marcado es cuando tú vas a Isaías capítulo 61 el Espíritu del Señor va a estar sobre mí por cuanto me ha ungido no lo unge hasta que primero no está sobre ¿por qué razón? porque estar sobre significa que Él está en control Él arriba y yo abajo estar entonces arriba y yo abajo implica que yo estoy sometido subyugado controlado guiado me va siguiendo estamos literalmente bajo su designio no es que yo estoy arriba y le digo al Espíritu Santo qué hacer es que yo estoy abajo y Él me dice por dónde tengo que caminar me va siguiendo la cosa cambia no es que yo voy al frente y es que me siga es que Él va adelante y yo lo sigo a Él me va siguiendo por lo tanto aprendí que el Espíritu Santo no unge ni entobera lo que primero nos somete repito el Espíritu Santo no empodera lo que primero no somete por lo tanto hay ocasiones que manifestar ciertas promesas sin que Él primero haya venido sobre sería literalmente un peligro así que no retrasemos más déjale que venga sobre ahora que está sobre dice y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra en otras palabras para que usted me entienda si yo me paro acá mi sombra está aquí y era como si el Espíritu Santo tuviera personificación en un cuerpo hiciera esto y la sombra cubriera literalmente a María cuando yo miré esa frase me llamó la atención porque es la frase que viene alto seguido después de que el Espíritu Santo viene sobre después de que dice que el Espíritu Santo viene sobre dice claramente y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra esa palabra cubrir con sombra me llamó la atención en Diego oiga esto epicaso significa cubrir significa tocar pero ¿sabes qué es lo que significa realmente? eclipsar repito eclipsar un eclipse es cuando dos cuerpos celestes se alinean de manera paralela y uno está alineado justamente con el otro está diciendo cuando el Espíritu Santo hace sombra el Espíritu Santo lo que hace es que te alinea a él te pone paralelo con el Espíritu para que entonces sean unos porque están totalmente alineados entonces logré entender que para que hayan ciertas promesas y palabras que vengan cumplimiento yo tengo que dejar que él venga sobre mi vida y que él me alinee al Espíritu que yo esté en sintonía y en frecuencia con el Espíritu Santo el mayor reto que en ocasiones hemos tenido como iglesia en todos los ámbitos inclusive en el mismo predicador porque no hay predicador perfecto es que literalmente podamos permitir que él venga sobre pero que también podamos eclipsar con el Espíritu Santo que literalmente yo me una a él al punto que esté al unísono que esté literalmente en la misma sintonía y en la misma frecuencia que esté alineado al Espíritu la falta de alineación en ocasiones ha retardado palabras oye la falta de alineación en ocasiones ha retenido promesas y yo sé que esta parte no saca por los amenos del mundo pero igual ya tengo que decirla la falta de alineamiento al Espíritu Santo y él por alcance tú por California aleluya hay que alinearnos al Espíritu hay que alinearnos al Espíritu dejar que él venga y repose es dejar que él nos controle y una vez nos controla a través de un negrito para donde yo diga ven un momento con mi mujer que aquí que va a ser uno de los pasajes uno de los pasajes que más literalmente también me marcó es cuando tú miras y salga 45 habla y dice porque yo yo voy a ir a mis siervos y lo tomé por su mano derecha dice lo tomé por su mano derecha yo soy ciro tú haré Dios tú te vas a quedar quieto tú no te vas a mover a ninguna y ciro recibe la opción y yo voy para allá no te muevas bueno protejame entonces lo quería ok pues entonces hasta que termine diciendo para donde crees que vaya y ahí como se pone no hay una gran diferencia el primero que voy que yo quería yo voy donde el que me vio me va ahí me va siguiendo por lo tanto si llegan ya yo no voy donde yo quiero yo voy donde él determine y esto es un principio de alineamiento es el principio que literalmente te hace alinear de estar tan conectado al espíritu estar tan alineado al espíritu que tú caminas por donde él camina tú hablas lo que él habla tú dices lo que él dice tú ves lo que él comienzas a ser uno en el espíritu hace falta una generación que pueda decir al espíritu tómame con la mano derecha eclipsame contigo que yo quiero ver tu gloria atómame con la mano derecha eclipsame contigo que yo quiero ver tu gloria no me voy a soldar quiero que me hagas uno contigo hazme uno contigo es la única manera de que ciertas promesas palabras información corre y fluya de lo contrario seguiremos literalmente cargando palabras que inician en el espíritu y tratamos de llevarlas a cumplimiento por medio de nuestra mente natural y reitero lo que he dicho durante toda la práctica no puede ser concebido en lo natural lo que fue iniciado por el espíritu necesitamos echarle mano cierro con esto oiga lo que le voy a contar acá cuando María logra ver que lo primero que va a hacer es que el espíritu va a venir sobre y lo segundo es que va a eclipsarla que va a alinear que va a poner la misma sintonía en frecuencia va a causar un alineamiento en ti ahora dice entonces y aquí tu pariente Elizabeth ella también ha concebido un hijo en su vejez este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril es el mismo ángel tiene que llevarla a recordar que dentro de la familia hay un milagro corriendo para que no se olvide que si lo hizo allá lo puede hacer también aquí tú sabes por qué a veces Dios manifiesta un milagro dentro de una casa dentro de una congregación o dentro de una familia porque el milagro de uno despierta la fe de todos los demás y lo que hace falta es uno para que todos los demás literalmente comiencen a ser como una como una antorcha prendida que quema un bosque entero en la siguiente así que les recuerda el milagro que literalmente cae en la familia y ella como que cae en tiempo y mira sus palabras dice entonces María dijo es aquí la sierra del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia note que cuando ella dijo haz lo que tú quieras hacer conmigo el ángel se fue porque la tarea del ángel es no te vayas hasta que ella ceda para que yo venga a su baile ¿sabes por qué me mató? porque en la época si era aquí cuando tú estabas comprometida en la época bíblica en el contexto cultural en el contexto de los judíos de los hebreos cuando tú estabas comprometida para casarte tú no podías tener intimidad pero el compromiso y el pacto prematrimonial era tan fuerte como el mismo matrimonial era tan fuerte porque el novio el cual literalmente tenía unas intenciones genuinas iba donde el padre y le daba un dote ¿qué es un dote? es un patrimonio de finanzas le daba unas monedas le daba unos elementos físicos entre ellos le daba como si fuera un tocador que era una prenda que se ponía en el cabello todo esto era como una garantía por adelantado de que yo voy a cuidar de ella y que mis intenciones son genuinas por eso el apóstol Pablo más adelante en Efesios dice que el Espíritu Santo es como si fuera el dote del cristiano porque es las arras de nuestra herencia es el pago por adelantado que nos fue dado para que tú sepas que lo que Dios ha dicho que hará es totalmente cierto ¿cómo tú sabes que eres sábado? ¿cómo tú crees en la vida eterna? porque me fue entregado el Espíritu Santo es la garantía el Espíritu Santo es la garantía de lo que le ha hablado por lo tanto cuando una buena persona un caballero un hombre el novio se comprometió donde el padre le daba el dote le daba el patrimonio le daba la finanza que con el fuerza había ruido ya había un vínculo entre ambas familias de honra y la cultura judía es una cultura de bastante honra por lo tanto ya la mujer quedaba totalmente separada para él y él para ella quebrar ese pacto aunque no era matrimonial conllevaba la misma sentencia de muerte que si estuvieras en el matrimonio en otras palabras si una mujer caía en adulterio en medio de un noviazo que ya estaba comprometida ¿sabes lo que ocurría? muerte por lapidación ser enterrada hasta el cuello y a pedra limpia hasta que la maten por lo tanto cuando el ángel llega aquí va y le dice va a quedar embarazada ella está procesando diciendo pero si José no entiende esto y me acusa mi vida corre si José no entiende que esto es por el espíritu aquí se fue por un problema por eso es un serio problema cuando tú caminas con alguien que no está en el espíritu y tú tratando de que entienda y él como que no y tú como que sí y él en la carne mire no hay cosa más compleja y más difícil que tú tratar de crear literalmente en un yugo desigual alinearte no hay forma no se puede no entiende no encaja no 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 me entendió la pantomima el himno dramatizado no hay forma y es lo que está diciendo si José no entiende que esto inició por el espíritu y cree totalmente como una mente carnal lo que está pasando y me acusa de infidelidad a mí me entierran y yo puedo por lapidación y ahora ¿quiere la promesa? es ahí donde yo logré entender que cuando estamos en el final dijo hágase con su sierva lo que tú quieras le está diciendo a la niña dile a Dios al que te envió que por cumplir sus propósitos yo estoy dispuesta que me entierren eso es lo que él quiere que yo dé a los sanzanados pues él se va a encargar eso es lo que él quiere que yo esté al que su reino no tendrá fin al alfa al omega al principio al fin eso es lo que él desea que pueda ser gestado viviente prestado para que venga el salvador del mundo el admirable el consejero el Dios fuerte el Padre eterno el príncipe de paz pues vete dile al que te envió que sí que yo acepto que aunque me entierre aunque me apedee que se cumpla lo que él hablaba y tiene que levantarse una generación que pueda decirle Señor tus propósitos antes que los míos tus diseños antes que mis diseños tus sueños antes que los míos pero por favor reposa y que yo pueda ver tu gloria manifestarlo del Espíritu en ocasiones cuesta tal vez no te van a apedrear pero no todos te van a entender manifestarlo del Espíritu causará una muerte literal pero si en ocasiones que literalmente murmuren que es lo mismo como un homicidio pero cuando tú entiendes que tú has sido emplazado por el Espíritu de Dios para una asignación tan extraordinaria para un privilegio tan santo para un llamado tan poderoso dices que sea de tu voluntad y hoy aquí hay gente que Dios ha estado emplazando hay gente a la cual Dios ha dado promesas poderosas pero lo primero tiene que reposar sobre nosotros y eclipsar sobre nuestra vida el Espíritu Santo anhelá hacerlo una vez más con el Espíritu Santo y eclipsame contigo el Espíritu Santo es la persona que guía a toda verdad y a toda justicia es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu por el cual ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones y ese mismo Espíritu Santo hoy está aquí diciendo permíteme venir sobre ti permíteme venir sobre tu vida permíteme eclipsarme contigo para yo alinearte a mis diseños eternos permíteme yo ponerte en la misma frecuencia y sintonía para que lo de Dios se cumpla sobre tu vida permítelo Él no es algo Él es alguien Él no es una fuerza que mueve solamente al cosmos Él es una persona con criterio y con voluntad a un Efesios capítulo 4 verso 30 dice no contristeis al Espíritu Santo como el cual fuiste sellado la palabra contristar significa herir tú no puedes herir un fuego tú no puedes herir un viento tú no puedes herir aceite tú no puedes herir agua porque esas son sus manifestaciones pero si puedes herir a una 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 Te honro el Espíritu Santo 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 Y omite Señor que podamos Darte todo espacio Para que vengas sobre nosotros Y traiga fiel cumplimiento Todo lo que tú has hablado Espíritu Santo de Dios Te rogamos Eclipsa no contigo Alíneanos contigo Que podamos Señor ver el cumplimiento Y si aún lo que tú pides Demando una entrega total Estamos dispuestos a morir al yo Con tal que lo tuyo sea levantado y exaltado Espíritu Santo Pásenlo nuevamente Ahí donde estás comienzo Ahora vamos Vamos con nosotros Y conmigo Y conmigo Pianos Y conmigo Y conmigo A brúz Y conmigo Y conmigo Que alamos Dios Con el Espíritu Santo Veniendo somos Somitiendo a nuestra vida A su decir Somitando El carabal Amén Amén en nombre de Jesús La parte posterior Hasta encantar tu gloria Se integra en esta casa Que podamos meditar Y la tierra se llenó de su alabanza El desplazó el fuego Cayó brillante Salir de su mano Madre permítelo Desesperado por ti Amén en nombre de Jesús No queremos nada Queremos a alguien Que queremos a ti Necesitamos a ti Ven reposa sobre nuestros hogares Reposa sobre nuestras familias Reposa sobre nuestros matrimonios Reposa sobre nuestras finanzas Establecete Entrónate 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 Reba a Cristo Reba a Cristo ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ahí donde estás! Comienza a hablar con el Espíritu ¡Vamos! Él te conoce Pero ¿qué tal si te le das? ¿Qué dices? Esta área es la que le entrega Esta lucha es la que no se ve El Espíritu Realmente Reposa Reposa Ir Reposa Se amo, si el espíritu te lleva Se amo, ahora te llego El comienzo a dar el espíritu Ya tenemos a parar Rebo la voz con el corazón ¡Quién se muere! 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 Estadura, inmensa, filipina, sana, rebosa, rebosa, rebosa. Rebojada, embalosa, rebosa, 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 rebosa. Las corrientes del cielo se mueven a tu amor Las corrientes del cielo se mueven a mi favor Las corrientes del cielo se mueven a mi amor Las corrientes del cielo se mueven a mi amor Las corrientes del cielo se mueven a mi amor Las corrientes del cielo se mueven a mi amor Las corrientes del cielo se mueven a mi amor Las corrientes del cielo se mueven a mi amor Aleluya Amigos de mi amor Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu 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 Ay Dios de mi vida Y que me comprendió Sin ninguna explicación Yo adoraré Y yo adoraré Ay Dios de mi vida Y que me comprendió Sin ninguna explicación Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y yo me siente como huevo Como en el que te coces Y lléname Y lléname de huevo Espíritu Santo Espíritu Santo Y yo me siente como huevo Lléname Y lléname de huevo Sí, lléname, lléname, lléname Con tu presencia, lléname, lléname Con tu poder, lléname, lléname Con tu amor Sí, lléname, lléname, lléname Con tu presencia, lléname, lléname Con tu poder, lléname, lléname Con tu amor Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en el pentecoste Y lléname de duelo Y lléname, lléname, lléname Y lléname, lléname Y lléname, lléname, lléname Y lléname, lléname, lléname Restaura, restaura, restaura Espíritu, Espíritu, que siente como un vuelo, como en el puente goces. Y lléname de nuevo, para que todo lo que hay dentro de mí necesite todo aquel que diga esta palabra para mí. El cielo ha comandado una información y ha traído una promesa. Dios ha hablado, pero he estado preguntando cómo será esto. Y si hoy estás en este lugar, Dios te dice, será permitiéndome reposar y eclipsando conmigo. Toda aquella persona que diga, yo creo que esta palabra es para mí, yo necesito echar mano de esa palabra. Yo le voy a pedir que usted venga conmigo. Venga conmigo, no voy a ser extensos negativos, pero todo aquel que diga, eso es para mí. Yo necesito echar mano de esa palabra. Que lo que inició del Espíritu, se sostenga por el Espíritu y finaliza por el Espíritu. Todo aquel que diga, es para mí, cuento tres, venga conmigo, cuento uno, cuento dos, cuento tres. Dentro de mí, necesito ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesito ser cambiado, porque todo lo que hay dentro de mí, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesito ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesito ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesito ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesito ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesito ser cambiado, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesito ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesito ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesito ser cambiado, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesito ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesito ser cambiado, así, señor. Curifícame, curávame, renueva-me, restaúrgame, Señor, te quiero con vosotros. Curifícame, curifícame, renueva-me, renueva-me, restaúrgame, Señor, por tu poder. Curifícame, curifícame, renueva-me, renueva-me, restaúrgame, Señor, te quiero con vosotros. Curifícame, renueva-me, restaúrgame, Señor, te quiero con vosotros. Curifícame, renueva-me, restaúrgame, Señor, te quiero con vosotros. Curifícame, renueva-me, restaúrgame, renueva-me, restaúrgame, renueva-me, restaúrgame, retoúrgame, Recuerda-me, recuerda-me, ressalta-me, Señor. Recuerda-me, 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 Señor. Recuerda-me, 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 Señor. Señor, con tu poder, purifíjame y el alma de él, me enredo a mí, desestáurame, Señor, te quiero, Señor. Señor, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor. Señor, avec desestáurame, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaúrame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaúrame, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer, Señor, Espíritu, Señor, yo quiero que ahí donde usted está, tome el amor que le quede a su lado, con mucho respeto, tal vez lo conozca, tal vez no. Aunque esté sentado, aunque esté sentado, tómale el amor al que le quede a su lado, por favor. ¡Aleluya! Amén. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cristo yo te amo ¡Gracias! Dios, Cristo, yo te amo. Vamos a esos espíritus, los espíritus y los decamos. No hay un hijo, no tienes espíritus. No hay un hijo, no tienes espíritus, los espíritus y los decamos. No hay un hijo, no tienes espíritus, los espíritus y los decamos. No hay un hijo, no tienes espíritus, los espíritus y los decamos. No hay un hijo, no tienes espíritus, los espíritus y los decamos. No hay un hijo, no tienes espíritus y los decamos. No hay un hijo, no tienes espíritus y los decamos. No hay un hijo, no tienes espíritus y los decamos. No hay un hijo, no tienes espíritus y los decamos. No hay un hijo, no tienes espíritus y los decamos. No hay un hijo, no hay un hijo, no tienes espíritus y los decamos. No hay un hijo, no hay un hijo, no tienes espíritus y los decamos. No hay un hijo, no hay un hijo, no hay un hijo, no tienes espíritus y los decamos. No hay un hijo, no hay un hijo, no tienes espíritus y los decamos. No hay un hijo, no hay un hijo, no tienes espíritus y los decamos. No hay un hijo, no tienes espíritus y los decamos. No hay un hijo, no tienes espíritus y los decamos. No hay un hijo, no tienes espíritus y los decamos. No hay un hijo, no tienes espíritus y los decamos. No hay un hijo, no tienes espíritus y los decamos. No hay un hijo, no tienes espíritus y los decamos. No hay un hijo, no tienes espíritus y los decamos. Yo soy hijo de Dios, ya no soy y ya no soy un esclavo de temor Y yo soy hijo de Dios, ya no soy y ya no soy un esclavo de temor Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo de temor Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo de temor Yo soy hijo de Dios, ya no soy y ya no soy un esclavo de temor Yo soy un esclavo de temor Yo soy el esclavo de temor Que yo soy su hijo Él es mi padre Y mi padre me ama Díselo el Señor Yo solo sé Que yo soy su hijo Él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Yo solo sé Que yo soy su hijo Que yo soy su hijo Él es mi padre Él es mi padre Y mi padre me ama Y mi padre me ama Y ya no soy Y ya no soy Un esclavo del temor Y yo soy Y yo soy Hijo de Dios Y ya no soy Un esclavo del temor Yo soy Y 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 ya no soy Un esclavo del temor Yo soy Y yo soy Y ya no soy Y ya no soy Y ya no soy Un esclavo del temor Y yo soy Y ya no soy Un esclavo del temor Yo soy Y yo soy Y ya no soy Y ya no soy De Dios, ya no soy, ya no soy Yo soy hijo, de Dios Yo soy, yo soy hijo, de Dios 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! La delintamos en tu presencia Señor ¡Oh, en reverencia al Espíritu Santo! ¡Aleluya! Levanta sus manos y adora al Señor ¡Oh! Somos libres Señor ¡Oh! Disfrute la presencia de Dios Hay liberación Las vidas que han entregado su vida a Cristo Hay salvación en la casa en esta noche Aleluya Yo sé Si va solo Si buscara el gol de Dios un malo Si tan solo Pudiera oír su voz Si tan solo Si tan solo Pudiera acercarme a Él Libre sería Yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita un toque del maestro Solo necesitas un toque de Dios Ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador Solo necesitas un toque del maestro Solo necesitas un toque del maestro Porque delante de ti Solo necesitas un toque del maestro Por elante de ti Solo necesitas una mirada de mi Salvador Su nombre es Jesús No hay poder, no hay poder Si no deseo venir Solo soy alguien que te desespera Escribiendo en la gloria de Dios En el mar es fruto Se nos ha olvidado Y amarse en mi verdad Solo en mi verdad Voy a dar un de ti Solo soy alguien que te necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Voy de delante de ti Solo soy alguien que te necesita Porque no hay poder Un toque de mal No hay poder 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 Solo soy alguien que te necesita Una mirada que te insta el amor Se ofrece su nombre, se ofrece su nombre, se ofrece la luz Porque de verdad a ti, solo soy alguien que te necesita Porque de verdad a ti, solo soy alguien que te necesita Porque delante de ti, solo soy alguien que te necesita Una mirada de ti, salvador Su nombre es Jesús 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 Aleluya No preside más Espíritu Santo de Dios Jesús Y gracias a ustedes, sientas o manos hacia acá Sientas o manos hacia acá Sientas o manos hacia acá Sobre él y sobre toda su familia Le declaro que tu mano, Señor, lo abraza Y que haga memoria y recuerde este día como Padre amado Un día que queda plasmado en la página de su vida Julio, la mano de Dios te señala y te escoge Y veo como si fueran jóvenes que te van a seguir Veo una gracia que Dios coloca sobre ti para influenciar, llegar Los oídos de muchos jóvenes y el corazón de muchos jóvenes serán conferidos y entregados Y tú hablas y ellos te escucharán Veo como si fuera una plataforma y veo como si fuera un congreso Parece como si fuera una cruzada de milagros y sanidades Los rostros que veo son de muchos jóvenes Muchos que tal vez en ese momento andarán como tal vez en un momento dado de tu vista Tal vez confundido, preguntado, ¿será que tienes propósito conmigo? ¿Será que es realmente vivo si deseas a él? Pues hoy pongo marca y sello de pertenencia Que aunque lo que viviste tal vez fue doloroso Fue totalmente temporero Pero un acústite de gloria donde Dios te va a colocar será perpetua Serás orgullo de tu casa y de tu familia Y la forma como el Espíritu Santo te sobrecogerá y lo abracerás Hará que te conviertas rápidamente en el Espíritu Santo La acción que vendrás en la vida que durante la edad de muchos Sanaré tu cuerpo, tu cruzadas Y veo gente que siga en el reloj haciendo con cada poder Y tu casa del Espíritu Santo Tan solo con tu clamar y tu producción en el nombre de Jesucristo Prepárate porque de lo que nadie pensaba De donde nadie veía De donde nadie entendía que podía salir algo Dios literalmente se ha servido para sacar a una gente de avivamiento Que sacudirá literalmente los cimientos de una generación joven Y hará que el corazón de muchos sea vuelto el corazón de Dios Espíritu Santo de Dios Yo declaro que hay cobertura que nos rodea en entrada y en salida En acostar y en levantar Que no hay desánimo que pueda más que tu palabra Que no hay desenfoque que pueda más que tu palabra Que aquel que comenzó la buena obra Señor La perfección en el hasta el día de Jesucristo Papito gracias porque lo abrazas Y como un Padre que abraza a su hijo En el nombre poderoso de Jesucristo Desde hoy Señor Un abrazo grande Porque el abrazo me despido Para ganar los sacan perfectos y permanentes En el nombre poderoso de Jesucristo Amén Santo Dios Te vas a acordar de este día Te vas a acordar de este día Quiero preguntar Toda persona que tenga alguna condición de salud De alguna enfermedad Que tenga algún diagnóstico médico Alguna dolencia Permítame ver su mano Levantes una mano Por favor Aleluya Aleluya Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios ¡Gracias! 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 Que divina Cristo que divina Dios Que divinan Cristo que divina Dios Él es el Día que Italia y allemand Dios en Dios, en Días Salinarios trae tiempos de milagro, días comunes y corrientes Días Normales Dios hace que seas transformado en noches de milagros esto de hoy contigo es una cita divina el Espíritu Santo el Espíritu es tan detallista que prepara escenarios y citas para concluir temporadas que habían sido de mucho dolor pero abrir tiempos de gloria sin precedente y no es mañana es hoy cuando eso comienza pon tu mano abierta pon tu mano abierta si ahora Padre en el nombre de Jesús con los méritos de Cristo por el poder de tu palabra que de la mano del hombre Padre amado Señor no puede fluir lo que de la mano del hombre no puede prevenir lo que de la mano del hombre Señor no puede Señor alcanzar tus manos Señor lo hace tu brazo que no se ha cortado Espíritu de Dios que venga un tiempo de alegría y de contentamiento sin precedentes un tiempo que sea un manto y un óleo de gozo Señor que literalmente sobrecoja toda la vida en el nombre poderoso de Jesús que un tiempo de contentamiento Padre amado surja y que aún antes Padre amado no se va a la estrella que ella vea la mano y no se va a operar no solamente en ella sino en los de ella también que haya programado una repercusión y un efecto colateral el Señor tocando Dios a los de ella en el nombre poderoso de Jesús déjeme verlo nuevamente habrá alguien con problemas de espalda de cuerneados problemas en sus vértebras lumbares ven acá ven mi hijo ven acá ven acá alguien más pregunto alguien que tenga desviación en su columna vertebral escondió o si está en vez alguien padece de esto eso es sí eso es eso es Jesús 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 Amén. 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 discusión, problemas de su audición, problemas de riñones, a punto de tal vez caer en estado de edad, diálisis, problemas respiratorios severos, apnea del sueño, no respires bien el dormir, lo que esté ocurriendo, pon tu mano sobre tu pecho en estado, Padre que en el nombre de Jesús y por la llaga de Cristo por la cual hemos sido nosotros curados, tú eres el Dios que arranca los diagnósticos, tú eres el Dios que renueve, Padre amado, los tumores, eres el Dios que arranca los quistes de raíz, tú eres el Dios que pone, Padre amado, Señor, visión perfecta, audición mínima, ahora por el poder de tu palabra y por la llaga de Cristo por la cual fuimos nosotros curados, Señor, declaramos, Padre amado, Señor, que tu palabra corre y fluye y entra sobre los cuerpos, en este mismo instante, glaucoma, catarata, discos herniados, diabetes, hipertensión, Padre amado, todo problema respiratorio, todo asma, Padre amado, todo quiste, nódulo, todo problema, Padre amado, Señor, gastrointestinal, problema digestivo, ahora Padre amado, todo diagnóstico de cáncer, toda úlcera en los intestinos, ahora por el poder de la palabra, todo problema en las coyunturas, circulación, osteoporosis en los huesos, desgaste en los huesos, problemas de desbalances químicos en el cerebro, ahora en el nombre poderoso de Jesús, ahora en el nombre poderoso de Jesús, todo problema, toda influencia que está tratando de tocar los cuerpos, oh Padre amado, Señor, todo problema en la sangre, Padre amado, toda la eusebio, ahora en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, hay poderoso de Jesús, hay poderoso, 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 Por su llaga 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 Fuiste sanado Ahora en el nombre de Jesús Que opere la sanidad En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Y con este aplauso Quiero que usted verifique La fe sin cuenta sería nueva Pídese Doble Verifique lo que no podía ser Vamos Toma un segundo Haga lo que no podía ser Vamos Verifique lo que no podía ser Haga lo que no podía ser Revise ¿Por qué? Porque la fe sin cuenta De cada parte que haremos Y que no tomemos una acción Aleluya Él es el Dios de milagros Oye lo que eres conmigo Él es el Dios de milagros Él es el Dios de milagros Que crea el tiempo de nuestro Algo suplica En sus palabras llenas de interno Nunca cierro Sin abrir este llamado Que es muy particular Importante Si vio de nosotros Iglesia Viese alguien que dice ¿Sabes qué? Yo deseo que el Espíritu Santo Venga sobre mi vida Pero yo me he distanciado De Jesús O no he rendido Mi vida a Jesucristo Posiblemente estás en este lugar Tal vez de visita Tal vez amigo Y quiero que entiendas Lo que dice la palabra del Señor Dice que por cuando todos pecamos Todos fuimos destituidos De la gloria de Dios No había ni uno solo justo Absolutamente nadie La Biblia dice claramente Que la paga del pecado Es muerte Romanos 6.23 Más la dádiva El regalo de Dios Es la vida eterna En Cristo Jesús Y esa vida eterna Está disponible aquí ahora Mediante Cristo A través de su Espíritu Santo Si hubiese alguien En este lugar Que dice Para que Dios Yo me distancie de Jesús No importa Por qué te distanciaste Lo importante Por qué tú vas a regresar Porque Dios te ama Así que si hubiese alguien Acá y cerró con eso Que dice Yo necesito a Jesús Lo necesito con urgencia Yo no soy perfecto Pero yo lo necesito Yo tengo una piscita Yo tampoco soy perfecto ¿Sabes? Pero aprendí en el caminar Que Él no está buscando Una iglesia perfecta Sino una iglesia rendida Para Él Por lo tanto Si hoy estás acá Y tal vez Estás distanciado de Jesús O no le conoces Pero hoy quieres Que el Espíritu Santo Venga a reposar Sobre tu vida Y necesitas a Jesús Como Señor Con tu salvador El altar está abierto Y este llamado está abierto Habrá alguien que dice Yo necesito a Jesús Cierra yo con esto Pero habla alguien Que diga Redicador Yo lo conocía Pero me he distanciado Yo sabía de Él Pero mi corazón Se ha enfriado Posiblemente haya Alguno acá Que lo siente Y yo No me atrevo A usar mi mano No me atrevo Tal vez A levantarla Porque siento Que todo el mundo Me va a estar mirando No nadie te va a estar mirando Porque esto es Entre Dios y tú El que más O el que menos Siempre ha necesitado La intervención divina No se puede Con nuestras propias fuerzas Así que si hay alguien Que en esta noche Sabe que esto es Una silla del Espíritu Contigo Y que Dios te permitía Llorar Para escuchar estas palabras Y que volviera nuevamente A abrazar al Padre Este es el momento Habrá alguien que dice Yo necesito a Jesús Habrá alguien que levanta Su mano desde su asiento Que dice Yo necesito a Jesucristo Yo necesito Que alguien te venga Tengo por aquí Una mano que se levanta Eso es Denle un aplauso A Cristo Por favor Un aplauso Habrá alguien más Habrá alguien más Que dice Yo necesito a Jesús Yo necesito a Cristo Si algo aprendí De quien era mi pastor En Puerto Rico Y era que me decía Allí por una vida Insiste Por una Insiste Si hay alguien más No salgas de acá Sin Cristo Es la decisión más importante Que vas a tomar En toda tu vida La decisión más importante Que define de este lado La tendencia que está del otro Así que si hay alguien más Que dice Yo necesito a Jesús Puedes levantar su mano Y oramos por usted Si algo me gusta Así que Aquellos que tal vez Nos han entrado a levantar la mano Pero honro la vida de este amo Que ha levantado su mano Te bendigo Dios te bendiga Mucho a ti A tu casa A tu familia A tus enemas Quiero hacer esta oración Y todo aquel que diga Con esta mano Yo necesito a Jesús Quiero que repite esta oración Todo aquel que diga Yo necesito a Cristo Como mi dueño Y mi salvador Sea que me quiera entregar a Él O me quedo reconciliada Dígale Señor Jesús Eres mi dueño Eres mi Señor Y eres mi salvador Limpia mis pecados Con tu poderosa sangre Y escribe mi nombre En el libro de la vida Creo que el Espíritu Santo Le contó a Cristo de los muertos Y hoy es mi Señor Y hoy es mi Señor Mi dueño Y mi salvador Gracias Jesús Por limpiarme Y por darme una nueva vida Señor Jesús Yo soy tuyo Y tú eres mío Y tú eres mío Para siempre Amén Señor Y amén Jesús Que darse de un aplauso A Cristo A Cristo A Dios Que no podía ser Porque creo que el Dios de milagro Ha visitado la casa Así que gracias por el privilegio Gracias por el honor Por la oportunidad que me va a poder compartir La palabra esta noche Muy agradecido de poder estar con ustedes En esta preciosa noche Y de poder compartir la palabra del Señor Sin que podamos salir de acá Diciéndole al Espíritu Santo Ven sobre mí Y hazme eclipsar contigo Hasta haber cumplido todo lo que tú has hablado Denle un aplauso a Jesús Gracias 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 Gracias